Dios en amor Gracias Señor Gracias Señor porque la sanación es un hecho Porque es un acto de tu presencia y es un regalo Señor De tu misericordia hacia nosotros Te damos gracias esta noche Señor porque Has venido a nuestro corazón Has venido Señor por todos los medios para que nosotros no tengamos ninguna excusa De que tú no nos amas De que tú Señor